¿Estamos listos? ¿Tienes mi sofá? Aló, aló. Ya están abiertos, pero no están... No están en él. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 El tiempo que dejemos pasar es tiempo que no podemos hablar. Para bien o para mal. Tiempo que se demora el almuerzo. Muy bien. Les ruego tomar asiento para iniciar este panel. Como ustedes saben, vamos a tratar en este rato el tema absolutamente apasionante de qué está ocurriendo en Cuba. Y qué está ocurriendo a raíz de las transformaciones que se han producido en las relaciones entre Cuba, los Estados Unidos y por supuesto América Latina. Hace unos pocos días, en una conferencia en Londres, un asistente me dijo, ¿Usted cómo ve el mundo? Yo reaccioné un poco irracionalmente y muy rápidamente y dije, el mundo es un espacio muy frágil, muy frágil, muy complejo, en periodo de transición y difícil de gobernar. Y la verdad es que no me salió tan mal la definición. Y si uno se pone a mirar la historia de Cuba en el contexto global, en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto posterior, si uno examina lo que fue históricamente el aislamiento de Cuba, de América Latina, por supuesto la muy difícil y compleja relación que tuvo con los Estados Unidos, puede decir con optimismo que lo que ha ocurrido es una demostración de algo que hablábamos hace un rato en el panel sobre el tema del desarrollo. que sí es posible que la gente dialogue, que sí es posible que se logren consensos y que por supuesto un dicho, yo no sé si es muy español o muy colombiano, los colombianos tenemos fama medio de poetas, es que cada día trae su afán. Pero yo estoy seguro que en este panel vamos a poder examinar las importantes transformaciones que se han hecho y por supuesto algunas dudas e interrogantes que todavía están en el escenario. Para eso tenemos aquí un panel muy destacado, vamos inicialmente, ha habido un consenso también sobre nosotros, cómo vamos a actuar, vamos a pedirle inicialmente a Rebeca Greenspan, Rebeca no necesita ya presentación entre nosotros, Rebeca fue vicepresidenta de su país Costa Rica, fue directora del PNUD, ahora hace un extraordinario trabajo como secretaria general de la CEGIP, de la Secretaría Iberoamericana, que por cierto es uno de los poquísimos espacios en donde desde la declaración de Guadalajara, Cuba forma parte, Cuba se incorporó en ese espacio iberoamericano y ha tenido un rol muy importante, inclusive varios de nosotros hemos estado en cumbres iberoamericanas en La Habana. Rebeca, tu visión de Cuba hoy, tu visión de la economía cubana, creo que sería muy útil para empezar esta discusión. Muchísimas gracias Guillermo, y la verdad primero agradecerle a la CAP, al diálogo interamericano y a la OEA por permitirnos estar aquí hoy, un saludo muy cariñoso a Enrique García y a Michael Shifter. Yo creo que todos venimos a las conferencias de la CAP ya y del diálogo interamericano y la OEA como cuando uno va siempre a un chequeo médico todos los años, ¿verdad? Venimos aquí a ver los temas coyunturales y los temas estructurales, ¿verdad? Venimos un poquito más contentos que cuando vamos al médico, pero es más o menos, se ha convertido realmente en una forma de analizar la región, de encontrarnos todos y ha sido una contribución realmente muy considerable al diálogo, como se decía ayer, así que felicitaciones de nuevo. Con respecto al tema que nos incumbe, solo quiero reforzar lo que decía Guillermo, que desde 1991, que fue la primera cumbre iberoamericana, estamos cumpliendo 25 años de cumbres iberoamericanas, Cuba fue miembro pleno del espacio iberoamericano por derecho propio, ¿no? Así que lo primero que yo creo que hay que hacer es festejar nuevamente el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Se habla de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Yo creo que también podríamos decir que eso ha permitido también una mayor normalización de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, porque crecientemente América Latina estaba a favor de incluir a Cuba en la OEA, en los foros, etcétera, y era un parteaguas con la posición de la administración norteamericana. Así que festejamos nuevamente el restablecimiento de las relaciones, las medidas administrativas que se han tomado, y entendemos que esto es un proceso, porque por supuesto que todavía el embargo y la ley Helms-Burton siguen ahí, pero esperamos que haya un proceso para su... y que al final efectivamente podamos ver la abolición de ambas. Lo segundo es que dado esto, Cuba se ha convertido en un factor de unión de la región, no en un factor de desunión. Y yo creo que ese también es un tema importante a poner en el tapete, factor de unión en el hemisferio, un factor de unión en América Latina, su papel en los acuerdos de... en lograr los acuerdos de paz con Colombia me parece que tiene que ser... tiene que destacarse. Y yo sé que va a haber un panel hoy, ayer Marta Lucía expresó sus opiniones con respecto al acuerdo de paz, pero yo tengo que decir fuertemente que me parece que es uno de los elementos, junto con la normalización de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, más importantes, más positivos, que estamos viendo en la región latinoamericana en los últimos años. me parece históricos ambos acontecimientos. Y lo tercero que quiero decir es que voy a hablar un poco de la evolución que hemos visto en Cuba, pero creo que nos podemos beneficiar mucho si escapamos a la tentación de ver esto en un enfoque binario, ¿verdad? O sea, solo con respecto a la transición a un modelo radicalmente distinto, tanto en lo económico como en lo político. Y tratamos realmente de valorar cuáles han sido los cambios que hemos visto y ver los cambios en su valor intrínseco en función de la realidad cubana. Entonces, déjenme empezar primero diciendo que Cuba es hoy realmente un país muy distinto y lo digo porque, claro, yo fui también directora para Centroamérica, Cuba y República Dominicana y Haití cuando estuve en la Cepal y por lo tanto me tocó mucho liar y estudiar la economía cubana. Realmente Cuba es hoy una sociedad y una economía muy distinta a la economía que recordamos durante el periodo especial. Voy a mencionar muy rápidamente cuatro elementos para decir esto como ejemplo. Primero, yo creo que hay que reconocer el tema del cambio demográfico en Cuba. El hecho de que la bajísima tasa de natalidad junto con la migración después del decreto 2013, si no me equivoco, Vilma, abriendo el tema de la migración pone un elemento muy importante en el envejecimiento de la población cubana. Inclusive, la mayoría de los estudios muestran que para el año 2025 la población cubana irá decreciendo un millón menos de personas tendremos en el 2025 con respecto a lo que tenemos hoy. Este es un elemento fundamental y también un elemento importante para entender cómo se están moviendo los jóvenes dentro de Cuba, que es un elemento fundamental, un reto fundamental que se enfrenta. Segundo, todo el cambio que se ha dado desde el 2008 con mucha mayor fuerza en términos de la diversificación de la economía y los cuentapropistas en Cuba. Entonces, hoy en día, Cuba tiene alrededor de medio millón de personas que están en la actividad privada de cuenta propia. Medio millón de personas. Esto es un cambio muy importante. Antes no estamos hablando de una cosa menor o marginal y además un cambio que se ha acelerado. Todos los que hemos vuelto a Cuba en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha acelerado el tema de los cuentapropistas. Y el tercero, por supuesto, es la apertura de la inversión extranjera, que sigue excluyendo tres sectores nada más, educación, salud y defensa, pero el resto de los sectores se han abierto a la posibilidad de inversión extranjera con grandes dificultades todavía, pero un elemento muy importante. Solo para que tengamos una idea, hoy en día tenemos 33 veces más cuentapropistas en Cuba de lo que teníamos al final del periodo especial. Y el último elemento de cambio importante dentro de la realidad cubana es el tema de la reducción del sector público. Se estima que en el periodo 2010-2015 el sector estatal se redujo en 10 puntos porcentuales, del 81% al 71% en términos del peso en la economía cubana. Elementos muy importantes del año pasado a raíz de los acontecimientos políticos que me parece que vale la pena resaltar. El primero, la renegociación de la deuda externa de Cuba con el Club de París. 8.500 millones de dólares de condonación de deuda externa. Lo que permite y mejora, por supuesto, el ambiente financiero y crediticio de la isla. El acuerdo que la CAF firmó hace unos pocos días, precisamente con miras a que Cuba pueda ir en un proceso de ser miembro de la CAF, me parece un elemento a resaltar dentro de ello. Los acuerdos que ha hecho con Alemania, con México, con Francia, con España, inclusive con España, creando un fondo en pesos cubanos para poder cofinanciar inversión extranjera, que es un mecanismo nuevo que me parece que vale la pena resaltar. Segundo, por supuesto, el gran cambio que se ha dado en todo el tema de turismo y de remesas como elementos positivos. Según cifras del Ministerio de Turismo, el número de turistas provenientes de Estados Unidos creció un 84% en la mitad del 2016. Un 84%. También han crecido las visitas de países que tradicionalmente han enviado turistas a la isla, pero en España han crecido los españoles un 69%, los italianos 61%, alemanes 41%. Estamos hablando de cifras muy significativas que, por supuesto, plantean un reto en términos de la inversión, pero que es un elemento de dinamización de la economía y muy positivo. Y eso explica también el hecho de la inclusión del Airbnb, ¿verdad?, como un elemento importante. Ya voy terminando. Estas modificaciones regulatorias administrativas de Estados Unidos, tanto en términos financieros como todo este tema del turismo, de las líneas aéreas llegando, de los barcos, pueden significar, entiendo, de acuerdo a la estimación de Emily Morris, 500 millones de dólares, alrededor del 1%, del 1% del PIB adicional para Cuba. Y todo el tema de las remesas, ¿no? Son 2 mil millones de dólares al año y ya se muestra una tendencia ascendente en términos de las remesas. Entonces, problemas, ¿no? Esos son los elementos positivos. Todos los problemas. Bueno, este año van a tener un crecimiento muy bajo, ¿no? 4.3% el año pasado, van a dar alrededor del 1% este año en las estimaciones positivas en Cuba. Vuelve a ser claro que el tema de la energía y el tema de las remesas siguen siendo limitaciones muy importantes para el potencial crecimiento de Cuba, que tiene, por supuesto, a su haber una fuerza de trabajo sumamente educada, a un sector de ciencia y tecnología que podría ser muy exitoso, pero siguen habiendo enormes dificultades en términos energéticos y en términos de la disposición de divisas, a pesar de estas cosas positivas que he mencionado. Se menciona que ha habido un 40% de crecimiento, digamos, en el envío de crudo de Venezuela a la isla y, por supuesto, se han anunciado ya medidas muy importantes de recorte dentro del sector público en Cuba. Y esto contradice, digamos, la evolución de los últimos cinco años, donde el consumo energético de Cuba ha crecido un 30% en los últimos años. El nivel de inversión sigue andando alrededor del 10% del PIB. Es un gran obstáculo, digamos, para poder construir la infraestructura para las necesidades cubanas. España sigue siendo el principal inversionista, seguido por los europeos, después Canadá y los BRICS, que se han convertido en un elemento importante. Tercer aspecto, la dificultad para unificar el tipo de cambio. Tiene consecuencias distributivas muy importantes. La multiplicidad de tipos de cambios es una barrera importante para la inversión y para la regularización y actualización del modelo cubano. Sin embargo, hay que tener cuidado porque efectivamente los que están ligados a las actividades en moneda dura se beneficiarían de la unificación, pero perderían enormemente aquello si la mayoría de la fuerza laboral sigue estando ligada al peso cubano. Y por lo tanto, sin grandes, diría yo, flujos de financiamiento externo, la posibilidad de Cuba de unificar su tipo de cambio, a pesar de su voluntad, yo creo que sigue siendo un problema grave. Y por eso, a pesar de la voluntad, no lo han podido hacer. Y último, para terminar, todo el tema de la migración. ¿Quiénes están migrando? ¿Están migrando los jóvenes? ¿No? Y se ha intensificado la migración desde que se abrieron las fronteras. Las nuevas disposiciones para los cuentapropia y para las actividades privadas de las pequeñas empresas, la mayoría de los nuevos emprendedores son jóvenes y eso puede ayudar a minorar este problema, pero dado ese cambio demográfico, el hecho de que sean los jóvenes y el talento, digamos, lo que migra no deja de ser un problema. Ahora, termino, habrá que ponerle atención al tema de telecomunicaciones y de energía especialmente en los próximos tiempos y el tema de la capacidad institucional para procesar los cambios. Y aquí mi última reflexión. En América Latina yo diría que muchos de nuestros países estamos enfrentando el que la sociedad y la economía han ido más rápido que el sistema político y que las instituciones, ¿no? Las instituciones, como muchas veces pasa en el desarrollo, se han quedado de alguna manera rezagadas con respecto a los cambios sociales y a los cambios económicos que muchos de nuestros países están viviendo. Cuba no es una excepción, ¿no? Los cambios institucionales requeridos para procesar todo esto que hemos hablado toman mucho más tiempo, son mucho más difíciles, requieren de mucho más consenso político que lo que avanza la sociedad que va como por delante de esos cambios. Y yo creo que precisamente el análisis que haremos hacia futuro y lo que estaremos observando es como estas dos cosas van a irse influyendo mutuamente para un desarrollo mucho más equilibrado y armónico en los años por venir. Gracias, Rebeca. Muchas gracias, Guillermo. Ya ven ustedes por qué es nuestra secretaria iberoamericana. Bueno, ahora ustedes entienden por qué... Yo quiero solamente rescatar dos elementos de lo que se ha dicho aquí. Primero, sin duda, el hecho de que Cuba esté en este proceso y se hayan normalizados las relaciones con Estados Unidos acabó con las excusas para el diálogo sensato y maduro entre Estados Unidos y América Latina. Antes, Cuba era una excusa que aparecía siempre para que no pudiera ese diálogo ser fluido y ser constructivo. Creo que es un elemento muy importante. El segundo, lo menciono ahora, es una especie de comercial, pero tiene que ver con Vilma. Vilma Hidalgo es la vicerectora de la Universidad de La Habana. Ahora, debo decir que ha sido un gran aliado de CAF, del Banco de Desarrollo América Latina, para todo el trabajo que hemos hecho con la universidad y que hemos hecho en Cuba. Y voy a contar un par de secretos, que no son ya secretos, nada de secreto hoy. El primero es que CAF está desde el año 2013 trabajando y lo ha venido haciendo de una manera discreta, lo ha venido haciendo bajo el liderazgo de Enrique y con las instrucciones de nuestro directorio, a nuestro querido Mario Vergara, presidente del Banco Central, le correspondió, como presidente en ese momento del directorio, acompañar todas estas determinaciones, además de su formación profesional. Lo tenemos hoy aquí porque él ha vivido ese proceso también interno en nuestra institución. Hemos tenido estupendas reuniones en La Habana de economistas de América Latina. Hemos llevado también al profesor Juan Trana de la universidad a nuestros foros de economistas en España. Y resulta que España, que es parte de nuestro banco, y lo mismo que Portugal, es un banco iberoamericano realmente, pues ustedes saben, tienen una vinculación histórica con Cuba fundamental. Y España ha tenido mucha presencia en estos años en la isla, especialmente en el sector turístico. Y también recientemente, además del acuerdo que el presidente García firmó la semana pasada, el acuerdo de colaboración, que marca el inicio de algo que él ha dicho de una manera muy clara, frente a la fragmentación, es mejor mayor integración. Y frente a la fragmentación, es mejor que una institución de desarrollo como CAF pueda cumplir con su rol esencial de promover el desarrollo sostenible, promover la integración y facilitar el desarrollo y el bienestar social de los latinoamericanos y caribeños. Y Cuba, para nosotros, es un país latinoamericano y caribeño que el banco ha tomado la decisión de apoyar. Pero decía, con España, firmamos también recientemente, el presidente García firmó con COFIDES, que es la compañía española de financiamiento del desarrollo, un mecanismo del Ministerio de Economía Español, un convenio de cooperación técnica para un elemento que hemos considerado fundamental para Cuba, que es la formación del talento humano para trabajadores que estén vinculados con empresas españoles en Cuba. Es una de las grandes preocupaciones, y lo menciono, porque para nosotros ha sido muy grato ese acuerdo estratégico con el gobierno español en este campo, Vilma. Vilma, es tu turno. Yo estoy seguro que tú nos vas a contar muchas cosas que muchos quieren oír, y sobre todo, cómo cada vez el proceso va a ir mejorando. Tú tienes una visión, no solamente como vicerectora, sino como profesora que eres de Economía, y nos vas a llenar de estupendas noticias. Muchas gracias, Guillermo. Es un honor, realmente es un placer estar aquí en este importante evento, agradecer a Diálogos Interamericanos, a CAF, y en particular a Enrique García, que realmente ha puesto mucho empeño en que estén los académicos cubanos en este foro, y me uno a la felicitación también del reciente acuerdo que se ha firmado entre la CAF y el Banco Central de Cuba, con el protagonismo de Enrique, con el apoyo de Mario, y que creo que va a ser realmente muy importante para el futuro desarrollo y para complementar la agenda que hemos emprendido. Yo quiero dedicar la presentación a dar un breve recorrido de lo que ha sido el proceso de transformaciones, complementando y coincidiendo con muchas de las cosas que ha presentado Rebeca, pero también destacar los aspectos de los que más hablamos desde la perspectiva de la Academia Cubana, que realmente, debo decir, que ha sido una academia con mucho protagonismo, con mucha interlocución, con todos los hacedores de política, con la comisión que ha estado liderando la implementación de la nueva política económica y social en Cuba. Y en este sentido yo quería empezar hablando de dos hechos que me parecen muy significativos en este proceso. En primer lugar, que se haya colocado el tema económico, el nuevo modelo económico, como una prioridad en la agenda política y que esto sea llevado a un amplio debate público en la sociedad cubana. Esto ha sido un proceso de muchos años importante para fortalecer consensos alrededor de nuevos conceptos que se han introducido con un carácter más pragmático. Y en segundo lugar, también ha sido muy relevante que se ha hecho un análisis crítico desde Cuba, de la experiencia, de todo el modelo económico anterior contextualizado, lógicamente, pero en ese análisis crítico, independientemente de que no se han desestimado los factores externos y en particular el impacto negativo que ha tenido el bloqueo sobre el crecimiento económico, esto permitió direccionar la agenda hacia los problemas internos, hacia los problemas de eficiencia, de funcionamiento del modelo y hacia las opciones de política para emprender el desarrollo sostenible. Y a partir de estos dos hechos se ha empezado a conformar, y yo creo que está bastante consolidada una nueva propuesta, que se conoce en Cuba como actualización del modelo económico cubano, porque efectivamente hay muchos elementos esenciales de continuidad respecto al modelo socialista y al proyecto social, pero como decía, también hay nuevos conceptos muy pragmáticos, como por ejemplo el énfasis que hay en el crecimiento para la sostenibilidad, el rol que puede jugar la inversión extranjera, cuando es una inversión extranjera de calidad, como ha reiterado Enrique mucho en Cuba, para el desarrollo, para el crecimiento económico, la convivencia de diferentes formas de propiedad, incluyendo no solamente esta forma simpática que tenemos de hablar del sector privado, de cuenta propia, sino también la reciente propuesta de desarrollar la pequeña y mediana empresa en Cuba y también fortalecer el cooperativismo, la mayor actuación y reconocimiento del rol del mercado al lado del Estado y de los precios en el sistema económico, yo creo que eso es importante, que también no se vea en contraposición con la planificación, sino son como instrumentos que pueden ser complementarios, y el mayor énfasis también en la necesidad de transitar hacia un modelo más descentralizado desde el punto de vista de la empresa pública y desde el punto de vista también de los gobiernos locales. Eso, esto, quiero decir que no estoy diciendo que todos estos conceptos ya sean materializados en política, es un modelo en construcción, hay vacíos institucionales, hay políticas en términos de formulación e implementación incompletas, pero también hay señales alentadoras, como ha expresado Rebeca, yo coincido, pero quería apuntar algunos aspectos adicionales en el ámbito macroeconómico, queda mucho por hacer, pero realmente hoy hay un clima de mayor disciplina financiera y fiscal, hay una nueva ley tributaria, hay restricciones a los déficits fiscales, a la monetización de los déficits fiscales, hay también una racionalización de los gastos en el aparato productivo, fundamentalmente vinculado a la burocracia, y eso ha permitido mantener bajo control las presiones de inflación, y también, bueno, por supuesto esto ha favorecido el crecimiento, que como decía Rebeca, en el año 2015 fue del 4%, ahora tenemos una coyuntura que va a ser menor, pero en el quinquenio en general creció más del 2% el Producto Interno Bruto, con un dinamismo notorio del sector turismo, el sector turismo ha crecido a tasas superiores al 10% al cierre de este año, las cifras dicen que ya supera el 12% con respecto al año anterior, y también Rebeca mencionaba todo el exitoso proceso de renegociación de la deuda externa, que ha permitido también acceder a nuevos préstamos para recuperar la inversión, y también para diversificar el mercado. En el ámbito estructural no hay duda que es el tema de todas las políticas, sobre todo desde el Estado, para promover el empleo en el sector no estatal, en términos de incentivos tributarios, en términos de expansión del crédito, de transferencias de activos del Estado hacia estas formas de propiedad, de liberalización de precios en algunos mercados, bueno, ha llevado a que ya el 29% de la fuerza de trabajo del país esté en el sector no estatal, son alrededor de 1,4 millones, cuando además consideramos al sector cooperativo, están funcionando cerca de 6.000 cooperativas en Cuba, y para dar un dato que es ilustrativo, por ejemplo, en 6 años, el alojamiento turístico en el sector no estatal ha crecido en un 60%, eso da la idea de cómo en este sector también participan todas las formas de propiedad. En términos institucionales, yo también estoy de acuerdo que hay retrasos, estas cosas son más lentas, pero también hay acomodos en el sentido de reestructuración de ministerios, reestructuración de mercados, mayores facultades para la empresa pública, que hay una institucionalidad que se está fortaleciendo alrededor de la inversión extranjera, la zona especial del Mariel, que la delegación de CAF tuvo la oportunidad de visitar, realmente es muy prometedor, los proyectos más estratégicos. En general, yo creo que hay un panorama bastante favorable, pero sí, quiero apuntar dos cositas más. En términos de los principales desafíos, al menos habrá muchos, pero yo quiero hablar de dos que me parecen sumamente importantes para el crecimiento económico, consolidar la estabilidad macroeconómica y aquí es claro que la unificación monetaria es fundamental para corregir los precios relativos, para eliminar sesgos anti-exportadores, el tema de elevar la tasa de inversión, no se puede crecer definitivamente, no va a haber crecimiento sostenido de largo plazo si no superamos esa tasa de inversión y lo tenemos que hacer cerrando esa brecha con inversión extranjera de calidad porque no hay ahorro suficiente. Esto es una limitación para superar también rezagos de infraestructura, rezagos tecnológicos y dar los saltos de productividad. Y el otro reto, digamos, el otro desafío importante al que me quería referir es profundizar las transformaciones estructurales en el sentido de concentrarnos fundamentalmente en reestructurar el sistema de incentivos dirigidos a favorecer la competitividad, a favorecer la productividad desarrollando mercados adecuadamente regulados y también corrigiendo o perfeccionando los mecanismos de planificación. Hay algo que también es muy importante que hay que promover también desde el Estado, lo que es las actividades de mayor valor agregado, donde Cuba tiene un potencial extraordinario con su capacidad innovadora, emprendedora, dado su potencial científico y el capital humano. Bueno, obviamente esto es un proceso, como decía, en construcción que va a demorar. El gobierno ha reiterado que no habrá terapias de choque. El gradualismo ha sido un factor realmente importante para mitigar los costos sociales, para fortalecer los consensos. Y por supuesto, bueno, la coyuntura internacional también le pondrá mayor o menor velocidad al avance del programa económico. Y en relación a todo el tema de las relaciones, el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, que se han dado paso en este proceso de normalización, quería comentar que obviamente las nuevas relaciones económicas se podrán desarrollar cuando realmente el bloqueo sea levantado completamente, como lo ha expresado Cuba, con el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional en los espacios de Naciones Unidas. Y yo pienso que después se podrá reconstruir definitivamente toda una institucionalidad que haga viable la inversión a largo plazo y bueno, para el beneficio de las empresas y de nuestros países. Gracias. Sobre ese tema, por supuesto, volveremos más tarde. Y yo le pediré a Andrés Tepora en un instante que nos hable y nos cuente un poco de cómo ve él ese tema en los Estados Unidos. Pero yo quisiera ahora preguntarle a Mario, que como ya he señalado y como ha señalado Vilma, como presidente del Banco Central Uruguayo, pues conoce muy bien todos estos temas fiscales, económicos, monetarios, además es un gran profesor de economía y en el interior de nuestro banco le correspondió un rol muy importante. Yo le diría a Mario dos cosas. ¿Cómo ve usted a Cuba en cinco, diez años? ¿Cómo quisiera verla? Y una más fácil. Son dos preguntas esas. Sí. Y otra más fácil. El rol de los bancos multilaterales para lograr que este sueño se cumpla. Bueno, en primer lugar, obviamente corresponde agradecer nuevamente la invitación a CAF al diálogo interamericano, esta conferencia de 20 años que esperemos que continúe en el futuro. Ojalá que los resultados de las elecciones de los Estados Unidos no hagan que no pueda haber más diálogo interamericano de ahí en adelante. Pero somos biológicamente optimistas como todo hincha de Peñarol, ¿verdad? Bueno, en realidad tengo el disfrute, el privilegio de haber estado visitando Cuba de manera prácticamente ininterrumpida desde hace 18 o 19 años. Y la verdad que hemos visto cambios importantes. Y la verdad que en todo este periodo hemos visto cambios no lineales, ¿verdad? O sea, en una dirección o en otra, en reversiones y vueltas a algunos lugares de inicio. Y creo que sin duda en la formulación de los lineamientos del 2011, creo que por primera vez marcaron una ilusión de que se iba a ir en una dirección más homogénea, ¿verdad? Y no tan dependiente de las circunstancias externas que se vinculan directamente con Cuba, ¿verdad? La caída del mundo socialista en su momento que condicionó ese periodo de crisis que eufemísticamente le llamamos periodo especial. Después ahí hubo un proceso de mayor apertura, después vienen un poco los vínculos con Venezuela y hay también algunas marchas y contramarchas en procesos macroeconómicos y de relacionamiento monetario, etc. Pero yo creo que los lineamientos del 2011 fueron quizás por primera vez en esta dimensión una formulación más integral, con una visión, con un enfoque, como decía Vilma, de una autocrítica o de una visión crítica de que había que actualizar un cierto modelo de funcionamiento económico, de funcionamiento social y de visión de desarrollo. Y que de alguna manera también hay que verlo como los primeros pasos, o sea, también es la formulación incipiente de algo que necesariamente tiene que ser un proceso de aprendizaje. Aprendizaje que además tiene que superar un escollo de carácter cultural y un escollo de carácter hasta sentimental, ¿verdad? Porque a priori cuando hablamos de Cuba, antes de empezar a hablar ya a algunos nos despierta el afecto y a otros les despierta la resistencia. Y bueno, es la historia que explica un poco eso, pero es algo que es parte de la realidad que tenemos y que obstaculiza o facilita estos procesos. Los lineamientos fueron evaluados cinco años después en el último Congreso del Partido Comunista y la propia evaluación que se hace en el Congreso y que se trasunta en el reporte, en el discurso de Raúl Castro, es preocupante en el sentido de que la implementación de los lineamientos ha sido muy escasa, se habla desde el punto de vista cuantitativo que sólo el 21% de los lineamientos podrían considerarse implementados, quizás de manera cualitativa incluso esa evaluación pudiera ser incluso más preocupante porque no todos los lineamientos tienen la misma importancia para avanzar efectivamente en el proceso de actualización del modelo. Yo coincido que ha habido avances conceptuales, que ha habido avances culturales, no nos pasa desapercibido que ahora se habla más de empresa privada y no sólo de cuenta propia, ¿verdad? O sea, el eufemismo del periodo especial para llamarle a la crisis, después se usó para decirle cuenta propia a emprendimientos privados. Bueno, este último proceso en Cuba ahora se habla con un poco más de soltura y de fluidez de empresa privada que no es un detalle menor desde el punto de vista cultural y conceptual e ideológico. Pero evidentemente varios de los avances que mencionaban Rebeca y Vilma y que yo coincido y comparto, uno también un poco lo que se tiene que preguntar es si por la vía de esos avances que de repente son un poco en cuentagotas o de aspectos muy parciales, estamos realmente generando una nueva base para la actualización del modelo y para un crecimiento y un desarrollo más sostenido. Y ahí es donde creo que hay que focalizar cuáles son de los lineamientos, o sea, acá no estamos reinventándole la agenda a Cuba. La agenda en Cuba está más o menos formulada. El tema es entender que de esa agenda hay cosas que son las relevantes, son los eslabones que tiran de la cadena y que arrastran a todos los demás. ¿Hay un avance en el cuentapropismo y en la participación privada? Sí. Pero el problema relevante es, o mismo en las cooperativas, que también las cosas peculiares de Cuba, hay que aclarar en Cuba que las cooperativas no sean agropecuarias, porque el único concepto cooperativo que había antes era el de cooperativas agropecuarias. Entonces ahora se habla de cooperativas no agropecuarias en un concepto más amplio. Ahora, a lo que voy es, de estos puntos, ¿es un tema solamente de habilitar esquemas diferentes o suavizados de propiedad? ¿O en realidad la base para el cambio del funcionamiento económico está más en las reglas de juego? ¿Está más en las estructuras de incentivos? Porque si uno pretende que la inversión, en vez del 10%, sea el 20% o el 25%, para dar crecimiento sostenido, es imprescindible generar, primero, incentivos a la productividad, una cuestión básica hoy en Cuba es el retraso enorme en términos de productividad, que tiene que ver con temas tecnológicos, que tiene que ver con temas de infraestructura, que tiene que ver con lógicas de gerenciamiento, pero que en el fondo tiene que ver con reglas y estructuras de incentivos. Si una empresa nunca quiebra, va a ser difícil generar incentivos para generar productividad. Otra cosa eufemística, me encanta a mí, de Cuba, en que en todos nuestros países hablamos de las cadenas de pago, ¿verdad? Bueno, en Cuba, pueden ver los trabajos de Vilma y de Subarra, que son casi todas mujeres además, en la universidad, que hablan de la cadena de impagos. Es genial, ¿no? O sea, es, en realidad, nunca se manifiesta en ninguna señal de precios o resultados, qué cosas funcionan y qué cosas no, qué cosas deben potenciarse y qué cosas deben soslayarse. Entonces, entiendo que hay un avance en la lógica vinculada a las cuestiones de propiedad o de formas de propiedad, pero creo que hay todavía un déficit importante en la liberación del funcionamiento de las señales, de las señales de precios, de las señales de resultados. Un poco, Vilma decía, la dualidad monetaria es fundamental. Si nos seguimos un poco a ese enfoque de que unificar la cuestión monetaria en Cuba es muy difícil, en realidad estamos diciendo el proceso de actualización es casi imposible, porque sin unificación monetaria en Cuba no va a haber un proceso realmente profundo de modernización del proceso económico, porque no seguiríamos sin permitir que hubiera señales de precios que realmente sean informativas y permitir que tengamos señales de resultados que reflejen productividad y, por lo tanto, que reflejen incentivos. Vilma ya hace unos cuantos años me enseñó que, en realidad, no hay dualidad cambiaria, hay más tipos de cambio que dos, ¿verdad? Y uno, quizás, el de mayor impacto es del que menos se habla, que es el que se asocia a las empresas exportadoras. O sea, la asignación de un tipo de cambio uno a uno a las empresas que exportan es un enorme proceso de debilitamiento de los incentivos de aquellas empresas que exportan, que son las productivas. O sea, la estructura, no solamente la dualidad monetaria confunde las señales, sobre todo cuando no se refleja en el funcionamiento mínimo de mercados, sino que, además, el sesgo es hacia premiar lo ineficiente y castigar, entre comillas, lo más productivo. O sea, la propia administración de la dualidad monetaria genera incentivos perversos para la productividad porque aquellas empresas que ganan por la vía cambiaria terminan subsidiando a las ineficientes. Entonces, a lo que voy es, bienvenida esta nueva evolución en las formas de propiedad, eso genera una perspectiva, pero en el fondo lo que está más discutido y cuesta más implementar es más un funcionamiento de señales, de precios, de señales de mercado, de estructura, de incentivos, que son las que los inversores tienen que tomar en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Y acá voy, un poco hoy decía que había una cuestión conceptual, académica, ideológica y cultural y de sensibilidad. Todo este proceso se está dando con un esfuerzo conceptual importante, con un esfuerzo político, pero las desconfianzas están intactas. Lo mismo podría decir para los vínculos de este proceso de pretendida normalización, de vocación de normalización, aunque estamos lejos de la normalización porque relaciones normales no pueden incluir embargos, bloqueos, obstáculos para los flujos financieros, etc. Ahora, también, ese es un proceso que se manifiesta en voluntades, vocaciones, pero donde las desconfianzas están intactas, a pesar de la magnífica visita del presidente Obama a Cuba, que creo que dejó aún más en claro que hay una estructura de desconfianzas que son difíciles. Pero yo me refería sobre todo a estas desconfianzas de dejar jugar un poco más los mercados, de dejar jugar un poco más al sistema de precios, de dejar jugar un poco más a estructuras de incentivos, porque quizá todavía lo que cuesta asimilar es que no todo se puede definir administrativamente y mucho menos un proceso de transición, porque en el proceso de transición no tenemos mucha idea de cómo van a ser las reacciones, si es que el cambio es realmente profundo. Con Vilma a veces hablamos, pero es responsabilidad mía, digamos, lo que voy a decir, casi siempre es responsabilidad mía lo que voy a decir, casi siempre. Que uno ya ha visto procesos de transición desde economías de orientación socialista hacia la integración a los mercados internacionales y hacia un mayor funcionamiento de los mercados. En los casos en donde el sistema político no condujo ese proceso, se acabó la orientación socialista. En los casos en donde el sistema político condujo ese proceso, se mantienen estructuras y procesos exitosos con orientación socialista. Recién hablábamos hace un rato con compañeros nuestros y como manejábamos ejemplos, decíamos, capaz que es la diferencia entre lo europeo y lo asiático, no sé. La Unión Soviética la vida le pasó por arriba, el proceso político no fue conducido para la integración a los mercados mundiales y el funcionamiento de los mercados. Lo mismo para los países del este europeo en general. Pero cuando uno mira a China, el proceso es distinto. Y uno dirá, bueno, la Unión Soviética, China, son monstruos de tamaño y demás. Cuba no necesariamente tiene que sacar lecciones de manera tan lineal, tan automática. Bueno, el caso de Vietnam. El caso de Vietnam es una joyita. O sea, hay un proceso político conducido con lineamientos que cada cinco años se definían de manera pragmática, explicitando que era un proceso de integración a los mercados internacionales, que era un proceso de una economía con más participación de las señales de mercado, pero conducidos con una orientación socialista por el propio Partido Comunista de Vietnam. Y uno ve que desde el 86, 87, definen esa orientación. Y uno ve los congresos del Partido Comunista de Vietnam, en 2001, en 2006, y es un proceso que avanza efectivamente y que se desembarazó bastante de las desconfianzas. Vietnam hoy tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con China. Y no por eso abandonó la construcción socialista y no por eso puso bien en claro o explicitó que ese mismo proceso de apertura a más mercado, que ese mismo proceso de integración internacional y de relaciones internacionales, no tuviera que mantener un foco central en la preocupación del bienestar de su gente. O sea, de cómo el rol del Estado y del sistema político mantiene, aprovecha los beneficios de ese proceso justamente para el bienestar de la gente. O sea, está claro que una liberación de estas cosas sin... Justamente cuando se pierde la orientación de ese sentido, los impactos pueden ser regresivos desde el punto de vista distributivo y los resultados pueden ser negativos en ese sentido. Pero la conducción política puede permitir avanzar en ese proceso cuidando la cuestión social, la cuestión del bienestar y la cuestión de la equidad. Porque la dualidad monetaria... Permítame un minuto más para equiparar lo que hablaron ellas. La dualidad monetaria fue una respuesta institucional en momentos de crisis para evitar que el shock tuviera impactos redistributivos tan negativos en su momento. Lo que pasa es que eso es difícil de sostener después de muchos años porque es muy costoso en términos financieros, pero sobre todo en términos de incentivos, en términos de crecimiento, en términos de desarrollo. Por lo tanto, la unificación monetaria es imprescindible y está bien que haya que ser consciente de que puede tener costos en el terreno social y por eso es que hay que compensarlo de otra manera. No hay que dejar de hacerla, sino hay que hacerla y compensarla de otra manera, hay que hacerla de manera con efectos graduales. Para hacer algo gradual, por definición, lo que se necesita es tiempo y para tener tiempo lo que se necesita es plata. Y ahí es donde entra el rol de los bancos internacionales, de los propios Estados Unidos. Si queremos un proceso ordenado en la unificación monetaria, en el funcionamiento de mercados y de incentivos en Cuba, el apoyo del financiamiento para dar la gradualidad es fundamental. Y las decisiones políticas también son fundamentales. Gracias, Mario. Vamos a tener tiempo aquí de contestar. Si el público lo pide con aplausos, nos tomamos el tiempo. Dan, como ustedes saben, es un extraordinario analista de la relación de Estados Unidos con América Latina. Es un gran analista en los temas de seguridad. Él, en la Casa Blanca, como asesor especial para estos temas, tiene un claro conocimiento de este tema. Y yo no podría dejar de preguntarle cómo ve él el tema del fin del embargo. Es claro que seguramente durante este periodo de administración que resta, y más con el tema electoral, no será posible. Pero cómo lo ve, porque efectivamente ese es un elemento fundamental para que todas estas medidas se cumplan. Y también, ¿qué piensa él de los avances en materia democrática? Pues primero, muchísimas gracias por la invitación a participar. Y también creo que se tiene que una nota breve de celebrar la presencia de CAF y el trabajo de CAF en Cuba. Creo que es un avance muy importante para CAF, pero en particularmente para Cuba y para la región, por ese protagonismo que ha demostrado el banco. Para tomar un paso para atrás, para contextualizar la respuesta sobre el embargo y su futuro político en los Estados Unidos, creo tres muy breves reflexiones. Me he educado en los jesuitas, entonces siempre se tiene que hablar en tres. Uno sobre avances, dos sobre paciencia y tres sobre relevancia. Se habla mucho sobre avances en esta conversación, se habla mucho de avances en lo político, perdón, no en lo político, en lo económico y en lo diplomático, en el sentido de la relación bilateral. Creo que, si tomamos un paso para atrás, esos avances son monumentos a donde estábamos, mucho más que donde estamos. Y creo que eso es muy relevante, por lo menos si yo también vivo en el sector privado ahora, cuando un inversor estadounidense mira a Cuba ahora, no necesariamente está comparando a Cuba a su pasado, está comparando a Cuba a los demás países de la región y si hay las condiciones o no, hacer dinero haciendo negocio ahí. Y creo que estos avances, entre comillas, nos dicen muchísimo sobre el pasado, nos dicen menos sobre el presente y aún menos por toda la incertidumbre que existe sobre el futuro. Eso dicho, paciencia. Y aquí, empezando a entrar a la dinámica política estadounidense sobre el tema, obviamente los críticos, y yo no soy uno de ellos, de lo que hizo el presidente Obama de ir en la dirección de normalizar, y el año pasado en este mismo panel dije, ojo, los Estados Unidos y Cuba nunca han tenido una relación normal. Entonces, hablar de la normalización, tenemos que entender el contexto histórico. Pero los que critican, y cada día hay menos que critican la política del presidente Obama, dicen, ¡ay, no ha habido cambios políticos en Cuba en los últimos 18 meses! Aparentemente tenían la paciencia necesaria para mantener una política fracasada por 50 años, pero no de ir en esta dirección, seguir en esta dirección más de 18 meses. Francamente, creo que el peso político estadounidense va a mantener el rumbo, quizás, perdón, la dirección, quizás no dependiendo la velocidad de rumbo, de una política de cada día tener una relación más normalizada que el día anterior. Tenemos dos candidatos, tenemos una candidata muy claramente, que lo ha dicho varias veces, que apoya lo que ha hecho el presidente Obama, que quiere ver, como lo quiere ver el presidente Obama, el fin del embargo de las sanciones estadounidenses contra Cuba. Tenemos otro candidato que, francamente, es difícil saber muy bien lo que piensa sobre cualquier cosa que no es él mismo. Pero aún él ha dicho, más o menos, que favorece seguir para adelante. Obviamente, hay frustración en el tema político, de la falta de avances políticos en Cuba, y la falta es casi total, pero creo que hay la paciencia necesaria, y creo que, francamente, hay el entendimiento que fue la base, parte de la base de lo que hizo el presidente Obama, es que nosotros éramos obstáculo a ese cambio, por poco, por ser excusa, quizás más allá de eso, y que los Estados Unidos, el gobierno estadounidense, que se quita del medio, ayudará, francamente, a llegar a donde, ojalá todos queremos llegar, que es donde el pueblo cubano determina su propio destino. Relevancia. Cada día Cuba es menos políticamente relevante en los Estados Unidos, y eso va a seguir en esa dirección. Cuba se acostumbró de tener protagonismo en la vida política y de política pública estadounidense ante la región. Eso es algo del pasado. Cuba va en rumbo de ser un país más latinoamericano. Eso, en gran parte, puede ser muy buena noticia, pero es novedosa. La única manera de volver a tener la relevancia, la vida política estadounidense que tuvo Cuba en su momento, sería una crisis migratoria ajena a la del 94 y los balseros. Pero, salvo eso, cada día tiene menos relevancia. Y eso me lleva a la pregunta sobre el embargo y qué va a ocurrir con ello. Creo que vamos en la dirección de eliminarlo. Hay dos maneras. Mucha gente creo que se va a hacer de golpe, en el sentido que un día va a haber un proyecto de ley que lo termina. Francamente, por mi última observación, creo que eso, de mi juicio, no es la manera que va a ocurrir. Creo que va a ocurrir en partes. Y, francamente, el embargo ahora son dos cosas, básicamente. Tres, son lo de acceso a crédito, cambiar la ley de viaje, en vez de hacerlo administrativamente, y también los términos de transición absurdos que viven en Helmsburg. El primero creo que va a ser el más difícil de lograr, el de crédito, porque es claramente de ventaja al gobierno cubano. Y, políticamente, eso va a seguir siendo más difícil. Lo segundo creo que es más fácil de lograr, lo de viajes, en parte porque ya se ha hecho de facto. Y, segundo, es algo que beneficia claramente al estadounidense. Políticamente es más fácil hacerlo. Lo tercero creo que morirá con uno de los otros dos. Creo que no tiene mucha relevancia en sí. Eso dicho, nuestro sistema político no funciona sobre cosas que son profundamente importantes al futuro de la República estadounidense. Pensar que va a funcionar para quitar este tema del medio en un tema que, de nuevo, cada día es menos relevante políticamente en los Estados Unidos. No sé. Creo que también va a requerir un poco de paciencia. Muchas gracias. Tenemos poquísimo tiempo. Creo que ya hasta el micrófono lo van a quitar. Pero yo quisiera hacer un comentario. Aquí lo que se ve es que ha habido, efectivamente, avances significativos, que es un proceso que irá llegando, como dije hace un rato, cada día trae su afán y que lo que sí América Latina necesariamente debe hacer es acompañar el proceso para que todas esas restricciones y todos esos obstáculos se superen y se superen positivamente, finalmente, para el bienestar del pueblo cubano. Yo me atrevería a tener un sueño. Me correspondió a mí, como Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, firmar en el año 99 el ingreso de Cuba a Aladi. Aladi es lo que quedó de Alalca. Aquí seguramente el que más sabe de eso es Félix Peña, que está aquí en esta esquina. Pero fue un... y Gustavo creo que nos acompañó en esa oportunidad. Fue un símbolo de que las cosas podían empezar a cambiar. Yo tengo el sueño de poder ver pronto a Cuba como accionista de CAF. Creo que eso ayudaría enormemente en los temas estratégicos, de infraestructura, de energías, en fin, de las reformas estructurales que tienen que hacer. Dicho eso, yo no puedo terminar, así me regañan, ya me están regañando, pero yo sin decirle a Vilma y a Rebeca que en un minuto ellas nos den sus reflexiones finales. No va a pasar en un minuto. Pero no porque ellos ya me prometieron que si no me cortan el micrófono. El micrófono, entonces le cortan es a ellas, no a mí, a mí me cortan la cabeza. Vilma. Gracias. Bueno, yo quería un poco referirme a, efectivamente, Mario es casi un experto en economía cubana. Expertísimo, cubano. Economía cubana realmente ha sido muy importante. Todo el intercambio que hemos tenido con el Banco Central, con la Universidad de la República, y hay muchos temas en los que definitivamente hay una asistencia técnica que ha sido relevante y por eso nos ha dado la oportunidad de discutir estas cosas, muchas de estas cosas que, bueno, no me da tiempo ahora, sería muy interesante. Pero sí no quería dejar de comentar que yo estoy de acuerdo en que el tema de la dualidad monetaria, de hecho, hay una propuesta de la academia, hay muchas propuestas de la academia cubana y de la academia que no es cubana, fuera de Cuba, pero hay una visión desde nosotros que está publicada en un libro con el Banco Central, justamente con colegas del Banco Central, donde nosotros, justamente, decíamos que si bien este esquema, como lo ha dicho muy bien Mario, jugó su papel hoy, es una barrera al crecimiento, y estamos de acuerdo en que definitivamente esta barrera hay que romperla. Y yo soy a favor de que ya demos pasos más importantes en esta dirección. Ciertamente, conozco pocos países que se les ha pedido que hagan una reforma monetaria sin que haya financiamiento externo, eso es una cosa realmente dura, pero sí hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, de evaluar el tipo de cambio en el sector empresarial, no exactamente unificar tipos de cambio. Esto me encantaría hablar porque realmente fue mi tema de tesis, etc., pero no se trata ahora de decir vamos a ponerlo todo al 24, porque realmente no es viable políticamente desde el punto de vista de los impactos recesivos que esto tendría en el sector empresarial ni está definitivamente en la cultura política ni en los consensos sociales. Entonces hay que ir gradualmente, pero sí se pueden dar pasos para justamente lo que decía Mario, eliminar estos sesgos antiexportadores, no penalizar al sector exportador y ir administrando, no dando respuestas puntuales sino más integrales en ese camino hacia la unificación. Eso quería decir y yo creo que los lineamientos lo dicen claro y yo estoy muy optimista al respecto en los próximos años. Quería referirme también a algo importante que es la secuencia, eso también creo que fuimos demasiado abarcadores en los lineamientos, creo que fue más que nada una reflexión, ahora nos estamos centrando más con una estrategia de desarrollo y una agenda de más largo plazo. Y lo otro que es, o sea, enfatizar en la secuencia no es trivial, digamos, es muy relevante. Y bueno, un comentario obviamente respecto a la intervención de Dan, obviamente tenemos diferencias, yo comprendo, eso no es noticia, yo comprendo que está, lo que él ha explicado, lo ha explicado desde una perspectiva pragmática, pero nosotros realmente insistimos en que el respeto mutuo a nuestras diferencias, al igual que Estados Unidos tiene relaciones con muchos países donde definitivamente no tiene expectativas respecto a, o por lo menos no hay, no es una condición esas expectativas, pues eso es lo que reclama Cuba, justamente llegar a levantar el embargo, el bloqueo, para reconstruir una institucionalidad sobre la base de unas relaciones económicas que respeten los derechos de soberanía, de autodeterminación y en definitiva como vecinos podamos respetar nuestras diferencias y poder avanzar hacia adelante. Está bien. Rebeca. Tal vez decir, yo no difiero con Mario en la necesidad y con Vilma de la unificación cambiada. Yo creo que todos sabemos que el tema de la inversión extranjera, de efectivamente de la normalización de las señales de precios, etcétera, depende de la unificación cambiada. Ahora, este tema no es específico solo para Cuba, ¿verdad? O sea, no es que este es un proceso que hemos visto solo en Cuba y que no hemos vivido en otros países. O sea, hay cosas que son específicas a Cuba y hay cosas que son de discusión económica que hemos tenido en muchas también otras, otros países. Yo lo que digo es que las condiciones para la unificación cambiaria son importantes de tomar en consideración, porque si no puede haber más bien un efecto contrario. Esto de que vamos y venimos muchas veces en las políticas y que también le ha pasado a Cuba, también ha dependido de que las condiciones, tanto sociales como políticas, no han estado ahí para mantener las reformas que se hicieron en algún momento. Entonces, yo creo que es muy importante y tal vez por venir de Costa Rica lo digo, porque a nosotros se nos dijo todo el tiempo, en los años 80, en los años 90, que éramos los slow reformers de la región, ¿no? Pero lo que sí pasó en mi país es que hacíamos las reformas más despacio, pero no nos devolvíamos, sino que manteníamos un curso. Y yo creo que ese elemento sigue siendo un elemento fundamental en Cuba y en cualquier país. Mi segundo punto es que en economía muchas veces discutimos sobre la dirección. Aquí no lo estamos discutiendo, vamos, o sea, la dirección me parece que tenemos consenso. Pero la segunda discusión entre los economistas es la magnitud de los cambios, ¿no? La magnitud no es menor a la dirección que uno tiene que tomar. Entonces, yo lo único que digo es que en este momento, en que una economía tan dependiente de las condiciones externas como es Cuba, ¿no? Está precisamente en un mal momento, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son? ¿Por qué? Porque sus socios comerciales, los que le han permitido el crecimiento de los últimos años, están en crisis, ¿verdad? Es Brasil y es Venezuela, o sea, la diversificación cubana también dependió de otros socios. Bueno, en este momento, el hablar de una unificación cambiaria rápida, a mí me parece que no hay condiciones para eso. Y el tercero, el elemento más importante, ninguno de nosotros, de nuestros países, ha hecho esa unificación, ahí coincido con ustedes dos, sin un financiamiento externo importante. Bueno, eso tiene que estar ahí para poder tomar esa decisión, esa hay que resolverla, ¿no? Porque necesitan de un financiamiento externo importante para poder hacer la unificación. Entonces, la pregunta aquí es, si vamos a caer, y ese sería el peligro, ¿verdad? ¿En qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Verdad? Porque necesitamos las dos cosas al mismo tiempo. Tiene que haber unificación cambiaria, es esencial para lo que sigue en Cuba, ¿cierto? Pero tiene que haber financiamiento externo para que esa unificación cambiaria efectivamente pueda realizarse, sin los efectos nocivos que puede tener cuando algunos dicen, y perdón que lo diga así, que no hay mejor momento que la crisis para hacer todas las reformas. Y a mí lo que me preocupa es que cuando se dice eso y cuando se presiona en esa dirección, muchas veces nos devolvemos en la reforma y no seguimos un camino de reformas estable que nos lleve a mejor puerto. Dan, 30 segundos, que me van a matar. Para aclarar entre análisis y opinión, yo comparto 100% el llamado del presidente Obama, el llamado de la secretaria Clinton que lo hizo en un discurso en el fallo el año pasado para eliminar el embargo. Estaba hablando analíticamente de cómo veo que va a ocurrir o no, pero de que se debe hacer por completo. Está claro. Bueno, lamentablemente... Me siento discriminado, pero bueno. ¡Ah, Mario! ¡Por Dios! ¿Cómo vas a decir eso, Mario? No importa, lo conversaré con el psicólogo. Tú eres el que más sabe Cuba. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy bueno. I now invite you to go to lunch. Please come back at 1.45 to begin with the first session in the afternoon. Thank you. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!